¡Dale rojo, rojo, rojo! ¡Dale, dale rojo! Y bueno, aprender de todo lo que nos está pasando para ser cada día mejores y a trabajar más y a buscar soluciones. No es lo que todos soñábamos, pero bueno, tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos porque Wisterman la próxima temporada tiene que agarrar nuevamente un grupo de la Copa Libertadores de América. El equipo ha demostrado que está para cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, la victoria contundente clara sobre Destroyers ayer. Sí, de equipo creo que tenemos un gran plantel, una gran familia, que hay que mantenerla siempre unida, cohesionada. Problemas vamos a tener, en la vida siempre se tiene problemas y a veces las cosas no salen como uno quiere. Pero tiene que aprender justamente de estos temas, de estos errores para no volver a ocurrir y buscar mejores días para nuestra institución. ¿Qué piensas ya mirándose al futuro, lo que va a pasar con el equipo? ¿Qué cambios te estás planteando hacer? No, bueno, nos vamos a trabajar, nos vamos a analizar. Estamos justamente en el tema de análisis, de buscar y analizar todo lo que hemos vivido y en qué podemos mejorar. Esa es la idea que Wisterman siempre, día a día que pase, tiene que tender a mejorar. Tenemos un compromiso con la hinchada, tenemos un compromiso con esa institución y estos 70 años que vivimos los queremos pasar en gloria. Vamos a trabajar en la parte deportiva y también en la parte institucional porque tenemos muchos sueños que cumplen. ¿Qué aspectos tienen que mejorar el dombro? A ver, tratar de mejorar un poquito el plantel en la parte deportiva, tratar de darle una casa propia en la parte institucional. Los 70 años de Wisterman tiene que tener un club, tiene que tener un complejo deportivo propio y bueno, vamos a soñar con eso y con nuestro edificio y con divisiones inferiores que es la base fundamental. Quiero también en el transcurso de mañana o pasado, voy a firmar un convenio porque Wisterman tiene que tener otro equipo también y vamos a hacer todo lo posible para tener dos equipos en la Liga del Fútbol Boliviano para mostrar a nuestros juveniles porque Wisterman es muy pesado de por sí entonces hay que trabajar en el tema. Y bueno, son sueños que queremos cumplir pero queremos darlo paso a paso y después ya darle la noticia a nuestra hinchada para que se sienta orgulloso del equipo que tiene.